Los movimientos sísmicos continúan registrándose en el hierro. Hoy mismo el Instituto Geográfico Nacional ha detectado 11 temblores en las cercanías de la isla Canaria, con una magnitud máxima de 3,3 grados en la escala Richter. Nueve de estos terremotos se han localizado al oeste de frontera, en el norte de la isla, otro al suroeste del mismo municipio, y uno más al sureste de la localidad del Pinar, en el sur del Hierro. Desde el pasado 18 de marzo la isla ha contabilizado más de 2.000 movimientos, en lo que se considera un repunte sísmico similar al que se registró el pasado verano y que centró el interés de científicos y curiosos de todo el mundo, aunque concluyó sin consecuencias. Pese a esta intensificación sísmica, los vulcanólogos han descartado un desenlace eructivo inmediato en la isla, que mantiene el mismo nivel de alerta y el semáforo amarillo por riesgo sísmico en la zona.